¡Buen fin de semana, señor Rausel! Hasta el más disciplinado y aburrido de los notarios dirá que los caminos de la vida son imprevisibles. Que uno nunca entiende cómo se ha llegado a ser el hombre que uno es. ¡Sinidad Rausel! ¿Está bien? Mi nombre es Humberto Brause y soy campista. Vendo dinero. Hola. Sí, soy yo. Los campistas somos el origen de todos los males. Los culpables de todo lo que se malogra y pudre en este mundo. ¡Selvajes! ¡Primitivos! ¡Gente sin educación ninguna! ¡Primitivos! No es vos que te hagas cargo de las cuentas de toda la bancada. Brause, diputado. ¿De qué suma estamos hablando? ¿Qué dice Gudrun? ¿De esto que vas a hacerme? No, no hablo con Gudrun de estas cosas. Mejor. Mejor que no sepa nunca de lo que eso es capaz. Esto huele a podrido. Es una fundida de queso. ¿Por qué admirás tanto estas cosas? ¿Qué cosas, Gudrun? ¿Las que le han sentido a la vida? A tu vida, Humberto. A mí las cosas que huelen a podrido no me gustan. Gudrun. Gudrun. Quiero el divorcio. Corazón, Gudrun. Te lo prohíbo. Me vas a matar. Vengo a retirar el dinero del señor Moreno. Nada de eso va a pasar. ¿Usted realmente ve cada cadáver en forma personal? Usted me juzga mal. He visto mucho de ser aquel individuo. Vi muchas cosas. He visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Muchas cosas.